Música Dichoso el ánimo que vio de distintas flores Pero nunca vio la flor que amas me agrade La primera flor que me dio Fue la que en el padre Y desde entonces el ánimo se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Diosito Santo Me llevaste lo que yo adoro Y desde entonces el ánimo se secó Dichoso el ánimo Que vio de distintas flores Pero nunca vio la flor que a mí me agrade La primera flor que dio Fue la que en el padre Y desde entonces el ánimo se secó Y desde entonces el ánimo se secó Murió mi padre Y desde entonces el ánimo se secó Y desde entonces el ánimo se secó Y desde entonces el ánimo se secó Se me acabó el tesoro Y desde entonces el ánimo se secó Y desde entonces el ánimo se secó Y desde entonces el ánimo se secó Teixe Normal Más saludo Entonces el ánimo se secó